Contigo aprendí a conocer el otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambie por nunca Descundí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las vi a vos Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, la misma brevada No temas lo ha invitado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas, yo me quedo aquí Lloverá, ya no serás mía Seré secado, bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo que te daría Por no separarme De ti, diré un momento De mi abrazo Es sueño y me sueñas Pero tengo dueña La bambina La bambina Regunta de mi Alguna buffa Regunta de mi No desfaces, me ilusión